¿Tienen confianza o no sienten confianza? ¿Existe actualmente un mecanismo de protección al ejercicio periodístico de nuestro país? Muy bien. Honduras es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. Está dentro de los tres más peligrosos en América Latina. Esto ha tenido como consecuencia que Honduras esté en la lupa del mundo. Por otro lado, Honduras se acudió a lo que se denomina examen periódico universal para hablar sobre el respeto a los derechos humanos y ver cómo se estaba haciendo. En este examen, Honduras reprobó en lo que tiene que ver con los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa, por lo que se sugirió, que prácticamente a este nivel son órdenes, que se creara un mecanismo de protección que viniera a asegurar la vida de los periodistas, la vida de los abogados, de los defensores de derechos humanos y de las personas que están en condición de vulnerabilidad, ya sea por su condición étnica o por su orientación sexual. En fin, gente que estaba bajo vulnerabilidad. Es así como en la administración de don Porfirio Lobos Xoces se cree este mecanismo de protección, pero arranca inicialmente solo como una respuesta a un cumplimiento, donde entender que Honduras estaba cumpliendo con ese mandato. Lo cierto es que nace prácticamente José sin dientes, aparece con una limitante excesiva de presupuesto, aparece con una legislación que no está acorde a las verdaderas necesidades de las personas que tienen que adherirse, y es por eso que en un momento cuando la gente empieza a hacer la demanda y el colegio de saludistas ve que no se puede confiar en el mecanismo, decide retirarse. ¡Gracias!